El ingeniero Carlos Flores, representante de desarrollo técnico de la compañía Ultraquimia, habló sobre la línea de productos orgánicos de innovación para la protección y nutrición natural para cultivos con las bondades de los productos orgánicos. El agrónomo informó que los resultados hablan por sí mismos, ya que son la empresa líder en biosoluciones y fertilizantes que ayudan al campo a ser más productivo. Sí, mira, actualmente estamos trayendo ya productos de la línea orgánica, sobre todo ahorita traemos un producto de innovación nueva, que es un extracto de gobernadora, una planta extraída de la zona del norte del país, y de esta planta tiene ahora sí que registro para control de problemas en el estómago, problemas en los pies, y también trae ya registro para el control de la antragnosis. El producto se llama Mega, que es ahorita el extracto de gobernadora, y este producto actualmente es el que estamos promocionando. De hecho, lo estamos combinando con un producto que es del registro de la Zocistrovir, y la combinación de estos dos productos está haciendo ahorita el auge para el control de la antragnosis. Sí, ya por experiencia tienen resultados comprobados, ¿no?, que es eficaz. Claro que sí, ya hay resultados comprobados de este producto para el control de la antragnosis. De hecho, viene el paquete ya diseñado para aplicarlo, sobre todo para el control de la antragnosis. Viene ahora sí que el paquete diseñado para mil litros de agua, viene medio litro de Zocistrovir y un litro de extracto de gobernadora. Dijo que la empresa cuenta con un equipo de ingenieros altamente capacitados, siempre al pendiente para ofrecer asesoría técnica puntual y personalizada. La asesoría técnica que estamos brindando en campo, sobre todo instruyendo ya a los productores para que ya empiecen a trabajar con productos orgánicos. Actualmente ya hay mucha resistencia con las plagas, sobre todo trips, la misma antragnosis, ya ha creado mucha resistencia por el uso indiscriminado de los insumos, sobre todo químicos, ¿verdad? Sí, precisamente estos productos ya están en varios puntos de venta, ¿no?, aquí en lo que es el municipio de Tecpa. Claro que sí, estamos aquí en el Súchil, estamos también en San Luis La Loma con el señor Ernesto, estamos con Agrobalsas en el Llano, estamos también con de esta zona hasta Papanoa con Agropecuarias y Guatanejo. Y para lo que es esta zona de rumbo hacia Acapulco, estamos en San Jerónimo, en San Jerónimo con el ingeniero Jás, estamos en Atoyac con el ingeniero Nibardo. Sí, de ahí llegamos hasta Coyuca con el ingeniero Néstor y posteriormente estamos en Agrobalsas en Acapulco. Para la Costa Chica estamos en San Marcos con el ingeniero Marcelino, estamos en Markelia con el ingeniero Roberto y llegamos hasta Coajinijulapa, que es el último punto que tenemos en la Costa Chica, también estamos ya promocionando este paquete. Sí, ¿algunos de los beneficios que tienen al aplicar todos estos productos? Realmente el beneficio más es de que con estos productos futuramente no vas a tener resistencia contra el control de la plaga. ¿Por qué? Porque son productos ya de origen natural. Sí, ya se están aplicando aquí en lo que es el municipio de Tecpa, usted precisamente ha estado asesorando personas, ¿no? Claro que sí, hemos estado asesorando, ya hemos tenido ya resultados óptimos y de hecho estamos en Atoyac donde empezaron algunas floraciones. Actualmente ya también hay floraciones aquí en la parte del llano, ya estuvimos ahí observando algunos puntos y también ya estamos haciendo realización de la aplicación de este producto del paquete del Duopat. Sí, para si alguien quiere los productos o asesoría técnica. Sí, dejo a cargo aquí mi teléfono, es el 962-151-5299 con el ingeniero Carlos Flores, a tus órdenes, agenden su cita, ahí está el teléfono. Cualquier cosa, duda, estamos a la orden. Gracias. Carlos Flores informó que los productos ya se encuentran a la venta en diferentes puntos del municipio de Tecpan, desde Papanoa, San Luis, El Súchil, Tecpan, los municipios de Benito Juárez, San Jerónimo, Atoyac y en Coyuca de Benítez, en la Costa Grande y parte de la Costa Chica. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín para CN6 Noticias informó Servando Mellín.